bienvenidos a un nuevo video de mi canal y bienvenidos a un nuevo tutorial de minecraft si esto esto es minecraft si y estoy si esto es normal es normal en minecraft básicamente si y también esto un pollo que les parece esto es un tutorial en el que voy a mostrar cómo hacer un resus pack animado en minecraft pueden ver acá como este este huevo va cambiando y se va rompiendo poquito a poquito hasta salir un pollo pueden ver como los slimes son totalmente blancos y van saltando por ahí y también pueden ver como estos bloques se están cambiando de color de una manera epiléptica hoy les voy a mostrar cómo hacer un resus pack animado en minecraft así que espero que les guste el vídeo y vamos adelante primero que nada debemos entrar a la página de nova skin resus pack creator el cual el link tienen en la descripción de este vídeo así que pueden ir cuando quieran y la pueden guardar a la página y lo van a tener para siempre que hace esta página bueno básicamente nos facilita el uso de editores diferentes tipos de edición de imagen para hacer nuestro propio resus pack automáticamente como pueden ver acá tenemos varios tipos de resus packs entre resus packs con entidades cambiar entidades bloques ítems sonidos y bueno estas cosas que no tengo mucha idea de qué son pero básicamente estos tres son los principales o después también pueden pueden poner los sonidos pero eso ya queda a disposición de cada uno yo lo que voy a empezar haciendo es un la edición de bloques para poder hacer lo que hice en el suelo del mapa así que vamos a entrar por acá pueden ver por acá a la izquierda que tenemos todas las carpetas básicamente esto lo que hace es tener el resus pack en este sentido se llamaría default y bueno dentro del resus pack tenemos la carpeta assets luego la de minecraft models y luego bloques vamos a bajar por acá vamos a buscar algún bloque en específico voy a hacer lo mismo que que hice con él con el mapa así que vamos a buscar por acá black concrete y vamos a agarrar este de acá porque este es el bloque así que vamos a agarrarlo y ahora nos trae a esta página básicamente es un editor en 3d de diferentes cosas como pueden observar por acá abajo tenemos acá un montón de herramientas para utilizar voy a utilizar la herramienta del jugo de pintura y vamos a agarrar esto por acá vamos a cambiar no sé algún color en específico yo lo que hice para hacer el resulta que vieron al principio fue agarrar por acá yo que se agarre el rojo en esta posición y puse doble clic como doble clic no me sirvió mucho así para atrás cuando el seta podemos ir para atrás también básicamente hice así un doble clic rápidamente y se transformó todo el bloque en un color rojo totalmente liso como pueden ver es un bloque claramente es un bloque ahí pueden ver todos los mini bloquecitos son cada uno de esos son píxeles y bueno vamos a ver una cosa primero tenemos el color rojo no bueno acá tenemos las capas básicamente en esta capa de acá tenemos el bloque rojo pero si añadimos otra tenemos otra capa más la cual la podemos poner arriba o abajo del otro y básicamente lo que podemos hacer ahora es tenemos acá bloque invisible claramente y podemos agarrar y cambiar el color del cubo de pintura lo cambiamos a un rosa vamos a cambiar un rosa y vamos a hacer así tenemos ahora un bloque rojo y un bloque rosa y así vamos a continuar poniendo uno abajo del otro básicamente lo único que hago es cambiar el color ponérselo al bloque pongo otra capa se la pongo abajo del todo porque cuesta un poquito pero se la pongo abajo del todo o acá pum tenemos azul vamos a ponerle un celeste pum lo tenemos ahí otra capa más básicamente esto de acá representa cada frame que va a tener o cada instancia fija que va a tener la animación del bloque como podrán ver ahora no sé si se va a ver a esta pueden observar como el bloque va cambiando pero este no es el efecto que yo tengo en el mundo el cual después le voy a mostrar por qué la animación de mi bloque es diferente a ésta después esto cambiaría a rojo otra vez y volvería a hacer toda la misma secuencia hasta volver a naranja y volver al rojo y pum 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 pueden hacerlo con los colores que quieran hasta puede repetir colores pueden hacer del rojo al rosa después del rojo otra vez después un azul y después que vuelva al rosa y después que vaya con el verde no se pueden hacer lo que quieran pueden hacer que cambie de blanco a negro un montón de veces primero que nada le voy a mostrar cómo pasar esto a un resource pack y voy a hacer esto así vamos a poner por acá 6 y ponemos en download sí y ponemos acá sí que es resource pack template en un formato zip y básicamente esto este botón de acá nos va a hacer un resource pack lo dejamos clic le cambiamos acá el nombre podemos ponerle lo que sé yo lo tengo en así rainbow pero pueden cambiarle lo que sea arco iris resource pack mira está y con eso se descarga por acá está perfecto ahora vamos a ir a la carpeta del resource pack y les voy a mostrar cómo hacer para que esto sea un poco más suave porque para que vaya mucho más suave también les voy a mostrar por acá que tiene un montón de herramientas también pueden poner lo que se pueden poner así y en todas las capas del bloque se va a poner un una misma carita lo que se pueden hacer lo que se les dé la gana de verdad o sea literalmente a ver cómo cambia todo y eso queda ahí puesto para siempre también pueden cambiar la cal brillo bueno ahí ahí ven se pueden cambiar el brillo el contraste de un montón de cosas esto es como si estuvieran en photoshop pero de minecraft de bloques y con las entidades es literalmente lo mismo pueden cambiarle cualquier cualquier cosa pero eso ya se lo dejó a ustedes para que lo hagan cuando quieran así que bueno vamos a seguir al siguiente paso acá como bueno se va tengo la carpeta de rainbow flor seguí y que es la que ya tenía antes y la carpeta nueva de arcoiris de sus pac que es la que les mostré ahora si entramos a esta a este zip van a ver que tenemos por acá bueno voy a ir para atrás van a ver que tenemos por acá la carpeta assets para punto de meses meta y para punto png si entramos a assets minecraft textures como les mostré antes tenemos acá concrete black y si vemos lo que tiene dentro van a ver que bueno básicamente así es como se hace una animación en minecraft como lo procesa minecraft lo procesa con un 16 por 16 si cada cada bloque cada uno de estos es un bloque como ya vemos podemos intuir no tenemos por acá el naranja que es el primer bloque el amarillo el verde el celeste el azul el rosa y el rojo como cuenta minecraft esto bueno si lo quieren hacer sin el resuspa creator de nova skin pueden utilizar básicamente photoshop por ejemplo y poner 16 por 16 tienen un bloque y ahí le cambian lo que quieran eso es en todas las capas básicamente esto es una sola capa que la copia y pega en todas las otras caras del bloque y el siguiente bueno hace un 16 por 16 después otro 16 por 16 16 por 16 16 por 16 y bla 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 y cada una de estas es una animación del bloque si bien y después tienen por acá esto que hace la animación cuando ustedes lo descarguen de nova skin van a ver que esto está incompleto porque está incompleto porque ustedes lo tienen que completar como lo completamos cross básicamente entran bueno le voy a dejar un una serie de esto esto básicamente se lo voy a dejar en la descripción y ustedes simplemente lo copian y lo pegan donde quieran les voy a pasar a explicarles un poquito qué es cada cosa y hay otras cosas más que se le puede añadir para hacer animación que sea más fluida o que sea de una forma diferente pero yo básicamente les voy a enseñar lo más básico y lo que necesitan para poder tener una animación así que vaya cambiando pum 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 a otra a otra a otra cara del bloque básicamente primero tenemos animación bueno esto esto siempre va a ser igual esto de acá esta parte de acá esto de acá y esto de acá es básicamente para que se pueda procesar la animación y esto de acá el frame time es la cantidad de tiempo en la que el bloque va a estar sea una animación va a estar puesta si ponemos esto un 1 o un 0 van a ver que la animación va a ir va a ir cambiando papá 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 un montón de veces y de forma muy muy rápida con esto tenemos un 20 tics que básicamente es algo así como un segundo más o menos si lo ponemos en 100 va a tardar mucho más va a ser mucho más lenta la graduación de colores el interpolate es básicamente que los colores no cambian bruscamente si ponemos acá false básicamente ponemos false los bloques van a cambiar de uno a otro sin ningún tipo de degradado si le ponemos en true va a pasar como pasó en como vieron al principio como yo lo tengo que va cambiando poquito a poquito va cambiando los colores para llegar al otro color va siendo un degradado constantemente en cada cambio de animación y eso está bastante bien yo lo tengo activado porque no quiero que los bloques caminan así papá 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 pues si no me sería una locura y a más de uno le agarraría epilepsia así que mejor lo dejamos así esto de acá lo van a tener la descripción como ya les digo y luego copian y lo pegan en su concrete black punto png punto ms meta o yo que sé con el con el nombre del bloque que ustedes tengan siempre van a tener el nombre de su bloque la imagen png de su bloque o en ver acá está y también van a tener este punto ms meta que es básicamente para poder editar la animación del bloque y bueno amigos eso es todo eso es básicamente todo lo que tuvieron que hacer si quieren editar mobs es prácticamente lo mismo simplemente tienen que hacer un poquito de edición de carpetas pero es básicamente copiar las carpetas que sale en el resuspa creator y lo mismo con los ítems los ítems lo pueden hacer simplemente con photoshop o lo que ustedes quieran van copiando y pegando 16 o sea con 16 bloques 16 píxeles de diferencia entre cada uno sea 16 píxeles para cada imagen y bueno básicamente eso es todo para crear una animación en minecraft pueden editar animaciones para ítems para mobs que en este caso no la tengo pero podríamos hacerla así si tuviera ganas la puedo hacer para bloques pueden editar sonidos pueden hacer todos los que les dé la gana pueden necesitar hasta armaduras o sea si yo tengo por acá una pechera de diamante puede hacer que tenga un aro de luz o algo así y que vaya cambiando de animación o algo así o que sea una camiseta multicolor que vaya cambiando de colores así como el suelo puede hacer cualquier locura eso queda en su imaginación así que bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo espero que este vídeo les dé muchas ganas para empezar a hacer sus propios resus packs animados lo cual es algo que no se ve mucho ni siquiera los tutoriales estos se ven mucho en el entorno de youtube últimamente al menos espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en otro vídeo más adiós y